Tras dos años de parón por la pandemia, este sábado llega la 26ª edición del Torneo Nacional Diputación de Albacete de Fútbol 8, que tendrá lugar en La Roda. Cerca de 500 niños se darán cita allí procedentes de diferentes puntos de la geografía nacional. Se juega en las dos instalaciones, como Campo Municipal y Maracañí, en el cual el torneo Alevín está configurado por 32 equipos, los cuales a lo largo de la mañana juegan tres partidos y a la tarde ya vuelven con los cuadros según la clasificación que han tenido durante la mañana. La fase final se juega por la tarde en el campo municipal y la fase de consolación en el Maracañí. A la vez tenemos un torneo Benjamín en un campo aneso que hay de fútbol 8, en el cual es una competición súper atractiva porque nos visita el Elche, el Murcia, el Getafe, el Rayo Vallecano. Un total de 40 equipos divididos en 32 de categoría Alevín y en 8 de categoría Benjamín. Este torneo también se basa en cuanto al impulso de la economía local del municipio. A través del deporte también conseguimos lanzar a nuestros municipios económicamente y lo estáis haciendo realmente bien. Y además un torneo que es deporte base, que es algo que más todavía nos gusta desde las administraciones, apoyar a los más pequeños que no siempre tienen las mismas oportunidades. Como novedad, esta competición va a ser televisada en su canal de YouTube para que los familiares que no puedan viajar tengan la oportunidad de ver los partidos.